Bueno, ahora están las feministas diciendo que no podemos criticar la forma en que lo está haciendo Shakira porque cada cual lleva el duelo a su forma. Yo les voy a decir una cosa, feministas que me ven con su falso feminismo. Si todo el tiempo estamos trabajando en pos de empoderar a la mujer, de alzar nuestro género, ¿por qué tienen que apoyar que Shakira se está dejando por los suelos con tres canciones ya que lleva dedicada a su ex? Porque simplemente la quiso dejar por otra. A mí me dejaron por otra con una niña de cinco meses y no me puse a ir por la calle diciendo lo malo que era el padre de mi hija. Simplemente le decía, pues me dejo por otra y ya está. Dense cuenta que también Shakira está hundiendo a la chica. La chica que está con pique ahora, que no tiene la culpa de nada, ha tenido que cerrar Instagram por el boicot que le tienen a la chica, lo cual me parece muy antifeminista, porque tú no puedes defender a una mujer y hundir a otra. Es un papelazo lo que está haciendo Shakira, es un papelazo. Hablar mal de pique. Espero que pique en cualquier momento también salga hablando de Shakira, porque buena buena no creo que sea. Y pique hasta el momento se ha comportado como un hombre y no ha dicho nada de Shakira. Y espero que cuando él salga entonces no lo critiquen, porque la que está diciendo todo el tiempo mierdas de pique dejándolo por el suelo es ella. Entonces, tiene tantos millones y millones de euros de toda su carrera artística. ¿Por qué razón tiene ahora que para supuestamente forrarse más, hundir al padre de sus hijos? ¿Ustedes creen que los niños se merecen que haga eso con su padre? Porque simplemente la dejó por otra, no está obligada a estar con ella. En todo caso, si Shakira lo que está buscando es forrarse con estas canciones, es lo más parecido a arrastrarse por dinero. Porque yo no tengo que demostrar mi dolor ni hundir a nadie para forrarme, señores. Es un poquito de concepto y de moral.